El estadio de la ACF que se construye en el kilómetro 12 y medio de la carretera al norte, diagonal al aeropuerto Virubiru, comenzó su edificación en diciembre del 2007 con un costo inicial de 3 millones 249 mil dólares, a realizarse en un plazo de 18 meses. Distintos motivos en especial de índole económico llevaron a paralizar esta obra en dos oportunidades. Las obras del estadio estuvieron estancadas casi cuatro años y recién se retomaron en octubre del 2013. Para ese entonces el avance era de un 35%. Hace poco más de cuatro meses Facetas Deportivas visitó la obra. Para ese tiempo se nos comunicó que tenía un avance de un 60%. Esta semana volvimos a las instalaciones y desde nuestra última visita hasta el día de hoy se evidencia un gran avance. Hay un compromiso de entrega para el próximo 24 de septiembre, fecha en que se inaugura el flamante estadio, ahora ya bautizado con el nombre del expresidente del ACF y la Federación Boliviana de Fútbol, don Edgar Peña Gutiérrez. El estadio se construye en un terreno de 21 hectáreas. Su capacidad será de 18 mil espectadores. La cancha es lo último que se trabajará. Tendrá pista atlética y además contará con iluminación. También se implementará una iluminación externa. Hoy por hoy se está haciendo el trabajo en el terreno para el drenaje, así como lo último en la parte del riego que está ya instalada. Los espacios para la banca de suplentes están hechas, solo esperando los retoques finales. Las graderías a las que le faltaba casi la totalidad del revoque ya tienen más de un 90% de terminación. Esta es la comparación del sector norte, que es el espacio destinado para el estacionamiento. Este estacionamiento tendrá una capacidad de 250 vehículos. En la parte de abajo habrá un espacio para cafeterías y se nota el avance en la parte superior de preferencia, donde se ultiman trabajos en el sector de palco y las 18 cabinas para transmisiones de televisión y de radio. En total este estadio tendrá 8 boleterías, 2 por cada sector. Cada sector del estadio contará con rampas de acceso peatonal. En la parte subterránea de preferencia se construyen los dos camerines similares al del Tawichi. Esta será la vista que tendrán los jugadores al salir al campo de juego. A pesar que es un estadio pensado solo para partidos de segunda división, vale decir ACF Copa Bolivia y el Nacional B, el escenario reunirá las condiciones reglamentarias para albergar partidos internacionales.